¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo imprescindible porque vamos a aprender a crear una copia de seguridad de toda nuestra web y con la base de datos incluida. Así que si quieres saber cómo hacerlo, no te lo pierdas. ¡Vamos allá! Bien, pues como todos sabéis, en una página en este caso una página web con Wordpress, siempre tenemos el problema de que, bueno, hay actualizaciones ya sea del tema, ya sean los plugins, ya sea cualquier cosa. Bueno, pues antes de hacer absolutamente nada o por ejemplo, incluso cuando un cliente me dice, oye échale un vistazo a esta web y mira a ver qué podemos arreglar. Pues lo primero que suelo hacer es hacer siempre una copia de seguridad completa. Una copia de seguridad que lleve todo lo que es el tema de la página web de lo que vemos, con todo el material que tiene, con imágenes, con todo, incluso la base de datos que es indispensable. Un Wordpress sin la base de datos no vale absolutamente para nada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo primero, crear una copia de seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay varios programas. En este caso vamos a utilizar este plugin que se llama All In One Wordpress Migration. Este plugin es totalmente gratuito, lo vamos a descargar desde el propio Wordpress o también lo podéis hacer desde el enlace directo de lo que es los plugins de Wordpress desde aquí, desde la web. Bien, hasta aquí vamos a comentar una cosa muy interesante y es que hacer copias de seguridad con este plugin es totalmente gratuitas. Y el problema viene cuando las tienes que restaurar. Si las vas a restaurar y tu web es muy pequeña, en cantidad de espacio, en archivos y demás, vas a poder utilizar el mismo plugin. Pero cuando pasa de peso, vas a necesitar una extensión que ya no es gratuita que la vas a tener que instalar para poder rescatar todos tus archivos. Pero no te preocupes porque hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es ir al sitio oficial que como veis cuesta 69 dólares. No te asustes, no cierres, no te vayas todavía, espera que te explique. Esto sería la opción oficial pero es porque tiene soporte técnico y todo. Otra opción muy muy interesante y es que pertenezcas a algún tipo de zona premium, ya sea la mía, en este caso, o la de cualquier otro compañero que puedas descargar dentro de las zonas premium este tipo de material. Por ejemplo, si en este de aquí nos venimos a cualquiera de los buscadores, bueno aquí ya se empieza a ver, mirad, ya tenemos el Unlimited aquí, aparte de un montón de plugin y de temas premium, ¿vale? Entonces, bueno, te dejo que le eches un vistazo al acceso de aquí, te lo voy a poner aquí abajo y decirte simplemente que cuando vayas a rescatar la web que va a venir después, en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo pero quiero que sepas de antemano antes de que llegues a ese punto, de que tienes que pasar por un tipo de zona de estas o de bien el archivo original o bien una zona premium, sea de quien sea, donde puedas descargar este archivo. También decirte que es muy muy importante que este tipo de archivos, sin cualquier plantilla, cualquier tema y tal, no la descargues de internet, de sitios que no sean digamos oficiales o de gente como nosotros que tenemos un soporte a la hora de tener una zona premium, porque pueden estar corruptos o pueden estar hackeados, de forma que te pueden hackear todo el sistema, todo tu web, acceder a la base de datos y tener un montón de problemas. Entonces, o lo haces oficial o te lo descargas dentro de cualquier zona premium, de cualquier youtuber, de estos que conozcas, cualquier persona que tenga este tipo de archivos, ¿vale? Es totalmente legal porque todo lo que se fabrica para WordPress es totalmente legal tenerlo en un sitio como este, así que no estamos haciendo nada que sea delictivo. Todo tiene, bueno, su historia y es que el core de WordPress es de GPL, de licencia libre y entonces todo lo que se hace para WordPress tiene que ser también de licencia libre. El único problema que hay en las zonas premium es que no tienes soporte directo del fabricante. Es lo único que tienes que tener en cuenta. Bueno, y dicho todo esto, vamos a empezar a hacer la copia de seguridad ahora mismo. Así que venga, vamos allá. Hacer una copia de seguridad de nuestra página web en WordPress es súper, súper sencillo. Mirad qué fácil. Esta es la página web que tengo, que es una página web, bueno, pues de ejemplo que tengo por aquí. Lo que vamos a hacer va a ser ir al escritorio. En el escritorio nos vamos a ir a plugins, añadir nuevo. Si os habéis fijado, aquí tengo pues un montón de plugins y demás que están todos sin actualizar. Es normal porque realmente hay que hacer una copia de seguridad antes de empezar a hacer absolutamente nada como os he explicado antes. Mirad, aquí en el buscador tenéis que poner ALT IN ONE, con poner ALT IN, como en dos L's, ALT IN, ya tenemos que sale aquí, ¿veis? Yo como lo tengo ya instalado, habría que dar a este botón para instalarlo. Y luego te saldrá otro botón que es para activarlo. Una vez lo has activado, te va a aparecer en el lado de la izquierda este pedazo de botón donde simplemente tenemos que darle a él para poder acceder a todo lo que vamos a poder hacer con este plugin, que es muy sencillo. Realmente, como veis, tiene tres opciones, por decirlo así. La primera opción es hacer una copia de seguridad. Como veis, es muy sencillo. Pinchamos en este botón y aquí vemos que hay un montón de opciones que son todas de pago, ¿vale? Entonces, la única que es gratuita es la de hacerlo en un archivo. Esto lo que hace ahora mismo es conseguir todos los archivos, conectar con la base de datos y hacer un solo archivo descargable comprimido, que es con el que luego vamos a poder rescatar nuestra web en caso de que haya algún problema. Como os comento, va a generar este archivo que es para descargar. Yo le voy a dar a descargar en este momento y como ya lo tengo descargado dentro de mi propio ordenador, lo cual te recomiendo que lo guardes seguro en un disco duro o donde tú quieras, donde lleves todos los backups, automáticamente ya luego puedes cerrar aquí y puedes ir a ver las copias de seguridad, que es la otro botón que tenemos aquí. Aquí podéis observar que tenemos varias copias de seguridad ya hechas. Bien, esto no es lo normal, lo normal es eliminarlas cuando ya las tienes guardadas. Os voy a enseñar el archivo para que veáis cómo es. ¿Veis? Este es el archivo comprimido que vamos a guardar muy bien. Vale, una vez que ya lo tenemos en nuestro propio ordenador, lo que vamos a hacer va a ser eliminar estas copias de aquí. Pero antes de hacerlo, lo que quiero enseñaros es que precisamente he hecho una copia de seguridad para poder actualizar incluso este plugin, porque esto ya ha cambiado, ya no está así. Así que nada, voy a actualizar este plugin, que eso me voy a ir a plugins y actualizar ya todo lo que hay y te enseño cómo sería esto una vez actualizado. Vamos allá. Ahí está, miradlo. Así es como se ve ahora mismo cuando lo estés haciendo tú en el momento. Ya verás, aquí tenemos varias copias de seguridad. Esto no es lo normal de tenerlas aquí. Lo que pasa que también en un momento dado, como veis, en una copia de seguridad que hayamos hecho reciente, podemos pinchar aquí, tenemos varias opciones para poder recuperarlas más adelante, que eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, en este caso, lo que nos interesa es eliminarlas para que no ocupen espacio dentro de nuestro propio servidor. Daros cuenta de que aquí, aunque esté comprimido, tenéis otra página web entera. Por lo cual, dependiendo de vuestro peso o lo que tenéis contratado de hosting, puede ser que no os deje ni siquiera crear más de una copia de seguridad, que andéis muy justos en el sistema. Así que bueno, dicho esto, ya tenemos una copia de seguridad realizada dentro de nuestro ordenador, por lo cual ya podemos empezar a trastear, empezar a actualizarlo todo y empezar a hacer lo que queramos con nuestra web, que ya tenemos una copia desde el día de hoy. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. ¡Hasta luego!